El director Ramón Bocanegra y su grupo La Tarasca representan hasta primeros de julio en los jardines de los Reales Alcázaras Sevillanos, la obra Miguel de Cervantes, Pasión y Libertad, una aproximación al hombre y al escritor. Acontecimiento de la vida personal y familiar de Miguel de Cervantes, que cuida a toda una corte de mujeres, entrelazados con pasajes de alguna de sus obras más significativas, como El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros o Rinconete y Cortadillo, conforman la materia dramática de esta intensa obra que se representa estos días en los jardines del Alcázar de Sevilla, a cargo de la compañía La Tarasca. Esta ya clásica representación teatral se celebra este año en el marco de los actos conmemorativos de la primera parte de la publicación de El Quijote, libro al que se le rinde un breve pero significativo homenaje en la representación, que carga su dramaturgia en la obra de Miguel de Cervantes, de referencias sevillanas. Yo tampoco le añado demasiado más, porque realmente los ingredientes a mí me los aportan y yo los traduzco un poco, pero realmente es una fábula muy bonita en la que se ve la parte que Cervantes tuvo muchos años sin escribir, una especie de enviado de Apolo que consigue que Cervantes vuelva a escribir, que fue cuando escribió El Quijote. Entonces yo intento añadirle ese punto poético, ese punto de halo mágico, místico, porque realmente este hombre parece ser, o como yo me lo he planteado, todo lo que él escribió en cierta medida lo tuvo que ver, y aunque no, y quizás no lo vio como realmente fuese y como él lo interpretó, entonces ahí hay un... tenía que ser alguien muy especial, o es lo que yo pienso, que se enfrentaba a las cosas como viéndolas desde fuera. Entonces esa es un poco, digamos, mi pequeña aportación, ¿no? Cuando interpreto y estoy en una situación cotidiana, realmente la vivo de tal forma que estoy viendo, pues no esos gigantes que eran molinos, pero casi casi, ¿no? Con ese punto fantasioso que se tuvo que enfrentar a la vida para poder escribir esas cosas. He aquí el principio de mi viaje, hacedme rodar a los vientos sin reposo, que dentro de mí se levanten olas de pasión. Y la poesía, ciencia inmensa, inundaránse. Romperé los diques del comedimiento para que rueden libres como las aguas de este río. Y yo te atraparé entre mis manos y no te dejaré escapar. ¡Libertad bendita! Ante todo creo que nos interesaba un personaje y un Cervantes humano, ¿no? Porque realmente es un personaje muy conocido, o sea, del que se ha oído hablar mucho, pero realmente no es tan conocido, es muy enigmático en su biografía. Y aparte está teñido siempre de una visión decimonónica, ¿no? Decimonónica porque digamos que en España somos así. Puede que sepamos más de Chespi ahora que de Cervantes, ¿no? Los primeros cervantistas fueron ingleses, por ejemplo. Y es decir que un personaje que ha estado ahí como metido en su marco, ¿no? Y con su gola, pero nunca se ha representado de manera humana, como una persona normal y corriente, como un joven que fue, como un niño, como un joven, como un adulto, con su aventura de la vida, sus avatares y sus insabores también. En buena tierra de España nací. Y de ella me expulsó la injusticia. Marché a Italia, que es cuna de los más grandes poetas y civilizaciones. Y estando allí, defendí mi honor sentando plaza como soldado. Yo soy la princesa micomicona, heredera por línea recta de varón del reino de micomicón de la linea. Navego por las regiones de los mundos en pos de los caballeros andantes, guardianes de la imaginación y la fantasía. Vengo sobre todas las guerras y de las regiones del aire. ¿Dónde se engendran el granizo, las nieves, los truenos y los relámpagos? Y he llegado tan alto, que casi pude asir el cuerpo de la luna. Me enfrenté con la idea de que no solamente brillara su obra literaria, que es maravillosa, y su lenguaje, sino su vida, que es en la que me encontré que era como yo pongo, y escribo un escritor de raza y un hombre de acción, un hombre de su tiempo, que tuvo que pasar por un montón de vicisitudes y que con una diagnosis perfecta de la sociedad y una mirada penetrante, fue recogiendo todo lo que el ser humano tiene de creador. Como además la obra tenía, de alguna manera pensaba que debía seguirse a Sevilla, aunque la investigación fue mucho más amplia, pues aquí el público va a ver la parte en la que Cervantes pasó en Sevilla y lo que le influyó y por qué las vicisitudes y cómo yo entendía que fueron esos años de Sevilla últimos, cuando él ya está preparado, digamos que tiene esos mimbres con los que entrelaza luego su obra magistral, que es el Quijote. Obando engañó a mi hermana debajo de palabra de recibirla por mujer. Pero esto yo no creo, por ser desigual el matrimonio en cuanto a bienes de fortuna. Lo que yo creo es que él se atuvo a lo que se atienen los poderosos cuando quieren atropellar doncella, poniéndoles a la vista el dulce nombre de esposo, haciéndolas creer que por ciertos respetos no se desposa luego. Mentiras aparentes de verdades, pero falsas y malintencionadas. Con su dote y mi herencia, hemos ganado. ¡Partiremos hacia la corte! Madre la mi madre, guardas, me pones, que si yo no me guardo... hago de Andrea Cervantes, que es una de las hermanas de Miguel, y aparece al principio con el baile principal, y luego la primera escena, que es donde se compromete para casarse a Andrea, y se le da la dote, y hay un trato entre familias. y luego hay otra escena que es una escena de casa, en donde lo que se habla ahí es más de la honra, que Andrea, o Bando, que era el que se iba a casar con ella, la ha dejado, y ella está muy dolida, en realidad es una mujer muy caprichosa, y está dolida porque siente que como que la han vendido, en realidad porque hay que ayudar a Miguel, y hay que ayudar a la familia. Hago de moza, de una moza de taberna, de cómica, de preso, y Apolo, pero en realidad es que el personaje es el mismo, es como una enviada, una musa, que baja digamos a la tierra para ayudar a Cervantes, como para despertarle un poco la conciencia, entonces sale, sobre todo sale al principio, con la comitiva en el baile principal, en la primera escena también sale, y luego, también ya más sobre la mitad de la obra, ahí hay un cachito grande en el que ya no aparezco, por ninguna parte, y al final, que es cuando hago de preso, hay la gitanilla, también hago, la preciosa, además que me ha tocado cantar. Cabecita, cabecita, tententino te resbales, y apareja los puntales, de la paciencia bendita, solicita la bonita, confiancita, confiancita, no te inclines, no te inclines, hacia pensamientos, hacia pensamientos ruines, verás cosas, verás cosas, que toquen en milagrosas, Dios delante, Dios delante, y San Cristóbal gigante, aparte del Quijote, el Rigón y el de Cortelló, es como los personajes más conocidos, los más populares de Cervantes, entonces, eso tiene sus pros y sus contras, porque la gente, tiene como un, en el imaginario colectivo, hay como una imagen, aunque no la hayan, ni siquiera leído, pero tienen una imagen, y hay como expectativa, pero por otra parte, también, te ayuda mucho, porque son personajes, son dos niños, de 12, 14 años, y que son pícaros, y una de las cosas, que Cervantes, tenía en sus escritos, que a mí, más me gustaba, que era la realidad, de repente, la novela, se basaba en la realidad, en los personajes, y yo creo que Sevilla, sigue siendo un país de pícaros, Sevilla, sigue siendo una ciudad de pícaros, y como una ciudad de pícaros, a la gente le hace mucha gracia, porque reconoce todavía personajes, desde hoy en día, y además, se sitúa la acción, en la plaza del Salvador, que bueno, entonces ya, el que sea de Sevilla, y venga a ver la obra, pues tiene mucho referente, y lo hace muy divertido. Referencias de pícaros, hay muchas, no he tomado como referencia, a una persona concreta, pero sí actitudes, y formas de moverse, que se ven en cualquier sitio, en el mercado de la calle Feria, en la Alameda, en la zona del centro, y eso sí, sí me ha servido a la hora, un poco, de lo que es crear el personaje, igual que hay otro pícaro que interpretamos, que es Cipio y Verganza, que son perros, que es que la verdad, que hemos estado mirando perros, y todo, porque es que, también es nuestro trabajo, fijarnos en esas cosas, para luego invitarlas, y darle vida. Aquí está la bolsa, sin faltarle nada, de lo que manifiesta el argo así. Hoy mi camarada Cortadillo, le dio alcance, con un pañuelo, que al mismo dueño, le quitó por añadidura. Cortadillo, el güeno, que con ese título, el hombre, ha de quedar aquí, de adelante, se quede con el pañuelo, y a mi cuenta, que de la satisfacción, de este servicio, y la bolsilla, la bolsilla, se ha de llevar el algo así, que es de un sacristán pariente suyo, pues no es mucho, que a quien te dé la gallina entera, tú de una pierna de ella, ¿no? Digo yo, vamos, digo yo, ¿quién llama? Pero si son dos verdaderos, y cumplidos caballeros, los que honran a esta mi persona. El Quijote es una, una perita en dulce, la verdad, tiene que ser una pasada, ¿no? Meterte en la cabeza de ese tío, pero meterte en la cabeza del tío, que escribió El Quijote, Rinconete y Cortadillo, Licenciado Vidriera, que, pues la verdad que yo alucino también, me parece una cosa fabulosa, ¿no? Creo que no desmerece mucho, el personaje de Cervantes en sí, al propio de El Quijote, aunque El Quijote tenga mucho más gloria, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!